Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía Mas me destruye la incertidumbre que estoy pasando Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el hirio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el hirio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el hirio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el hirio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro hirio A veces me voy a un rincón y me quedo en el vacío Sufriendo porque amor mío te llama mi corazón Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro hirio Y verás lo lindo que es el amor Cuando se quiere de verdad No existe duda, no existe rencón Es solo un corazón para los dos Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro hirio Cuando me voy yo te siento Pa' que no digas que miento Porque este amor que yo siento Yo me lo llevo por dentro Yo me lo llevo por dentro Gracias por ver el video.